FUGUETES FANTÁSTICOS ¡Serán las vacaciones ideales! ¡Sí! ¡Me encantan todas las actividades que tenemos planeadas! ¡Sí! ¡Yo también lo creo! ¡Ariel! ¿Y las niñas? ¿Cuáles niñas? ¡Ay! ¿Cómo que cuáles niñas? ¡Pues nuestras hijas, Ariel! ¡Este! ¡Mamá! ¡Esperen un momento! ¿A quiénes les estamos hablando? ¿A sus mamás o a mi mamá? ¡Es igual, Ariel! ¿O qué? ¡Qué bueno que las encontramos! ¡Sí! ¡Qué bueno! Porque si no perdemos el vuelo y entonces ya no llegamos a las vacaciones ¡Suscríbete a los con destino a Cancún! ¡Por favor de abordar el avión 411 por la puerta 12! ¡Gracias! ¡Bienvenidas a Lucky Oki Resort! ¿Lucky... qué... 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 Lucky Oki Resort donde pasarán las mejores vacaciones de su vida? ¡Pues eso espero! Porque si no, irá al buzón de quejas ¡Rapunzel! ¿Qué? Solo bromeaba con nuestra amiga ¿Verdad? Este... sí... ¡Está increíble el hotel! ¡Espero que así sea su servicio! ¡Ay, sí! ¡Me encanta! ¿Pero saben qué es lo mejor de estar aquí? ¿Qué? ¡La playa! ¿Entonces esas son todas las actividades? ¡Así es! ¡Perfecto! ¡Vayamos a hacer todas! ¡Queremos ir a la playa! ¡Queremos ir a la playa! ¡Iremos primero hacer las actividades! ¡Y después iremos a la playa! Bueno, al menos lo intenté ¡Wow! ¡Estuvo increíble la tirolesa! ¡No! ¡Estuvo mejor el masaje! ¡No! ¡Yo creo que manejar las motos! ¡Ay! ¡Todo eso se escucha tan interesante! ¡Ajá! ¡Pues si quieren vayan! Yo puedo quedarme a cuidar a nuestras hijas ¡Ah! ¡Pues no sé si sea una buena idea! ¡Pues yo creo que sí! ¡Vamos! ¿De verdad crees que las puedas cuidar bien, Ariel? ¡Sí, claro! Bueno ¡Rapunzel! ¡Espérame! ¿De verdad crees que puedes cuidar a nuestras hijas, Ariel? ¡No quiero que pase lo del baño en el aeropuerto! ¡Que no va a pasar lo mismo! ¡Te lo prometo! ¡Ahora ya vete a tu spa! Bueno, cuídalas mucho, ¿eh, Ariel? ¡Que sí! ¡Ya dejen de estar de preocuponas! ¡Las voy a cuidar a la perfección! Unos momentos después ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo me aburrí! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Pues yo estoy muy divertida! ¡Ay, Elsa! ¡No entiendo cómo puedes traer un libro a la playa! ¡A la playa! ¡Donde podemos hacer otras cosas que no sé leer! ¡Pues porque mi imaginación no necesita... ¿Y por qué no nos metemos al mar? ¿Qué? ¡Pero cómo crees! ¡Pero no podemos ir nosotras solas! ¡Exacto! ¡Es muy peligroso! ¡Ay! ¡Solo vamos a estar en la orillita! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¿De verdad que es seguro? ¡Sí! ¡De verdad! Aparte pueden confiar en mí, yo soy una sirena Si algo les sucede, yo los puedo salvar Ah, prefiero no arriesgarme, gracias Oye, Ariel ¿Y qué se siente tener cola de sirena? ¡Es genial! ¿De verdad? Oye, ¿y no te da miedo quedarte así para siempre? No, pero creo que jamás lo había pensado Pero ahorita que lo mencionas ¿Y qué se siente cuando te vas a convertir en sirena? Pues, primero un cosquillo en las piernas Luego mucha comezón Y después ya me convierto en sirena Pero para convertirme en sirena Necesito que mis piecitos se mojen con el agua del mar Es que yo... ¡Au! Estoy sintiendo un cosquilleo ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Yo estoy sintiendo mucho comezón! ¿Qué? Yo también siento un cosquilleo y comezón ¿Qué? Esto no puede estar pasando Mejor hay que alejarnos de la orilla por cualquier cosa ¡Vengan! Creo que es demasiado tarde ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué nos convertimos en sirenas? Pues yo creo que será... ¡Muy divertido! ¡Sí! Sí, es muy divertido ser sirena Pero lo que no entiendo es por qué se convirtieron ustedes ¡Ay! ¡Qué importa! A veces en la vida hay que dejar de encontrar la respuesta a todo ¿Y qué les parece si encontramos la respuesta a esta pregunta? ¿Dónde está Elsa? ¿Qué? ¿No está Elsa? ¡Oh! ¡Oh! Eso sí que es grave ¡Ay! ¿Qué es ese ruido? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Nos vamos a quedar aquí para siempre! Atropados en el mar ¡Sin Elsa! ¡Sin Elsa! ¡Ay! ¡De nuevo el ruido! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin Elsa! ¡Sin Elsa! ¡Blanca nieves! ¿Quieres controlarte? ¡Ok! ¡Ya! ¡Me calmo! Creo que hay algo por acá ¡Ariel! ¡No nos dejes! ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Ayúdame! ¡Elsa! ¡Ay! ¡No puedo quitarlas! Creo que iré a pedir ayuda ¡Hola! ¡Hola, pececito! ¡No me vayas a comer! ¿Comerte? ¡Claro que no! ¿Qué? ¿Tú hablas? ¡Pues claro que sí! ¡Hoy un pez! ¡Duh! ¡Necesitas que te eche una mano! ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Ok! ¡Aléjate de ese monstruo marino! ¿Qué? ¡No! ¡Soy un monstruo marítimo! ¡Wow! ¡Un pez que habla! ¡Exacto! ¡Soy un pez! ¡Un simple pez! ¡Y ustedes son unas sirenas muy raras! ¡Lo que pasa es que nosotras no somos unas sirenas! ¡No estamos acostumbradas a tratar con peces! ¡Ah! ¡Entiendo! ¡Niñas! ¡Este! ¿Cómo te llamas? ¡Guachirango! ¡Ja, ja, ja! ¡Lindo nombre! ¡Lo je! ¡Lo je! ¡Ja, ja, ja! ¡Este guachinango me salvó de las algas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Gracias por salvar a nuestra amiga guachi! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ay! ¿Cómo podríamos pagártelo? ¡Pues ahora que lo mencionan, pueden ayudarme en algo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Tú dinos! ¡Chicas! ¡Claro que primero deberíamos averiguar por qué todas estamos así! Y cuando nos enteremos... Necesito que me ayuden a abrir el cofre del tesoro ¿Qué es este cofre del tesoro? Sí, me refiero al cofre del tesoro, ¿qué tal? ¡En el fondo del mar, adentro de un barco! ¡Exacto! ¿En serio hay un tesoro? ¿Y por qué no nos habías dicho, Ariel? Es que pensé que era una leyenda Pues no lo es Yo ya la encontré, pero necesito que ustedes me ayuden a abrirlo Porque ya saben que no puedo por las aletas ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos! Rapunzel, espera! ¡Tú ni siquiera sabes por dónde es! ¿Seguro es que es por aquí? ¡Sí! ¿Y es seguro? Sí, y yo me he paseado por aquí miles de veces Y nunca hay nadie ¿Qué fue eso? ¿No que era seguro? ¿No que no había nadie? Este, pues... Sí, sí, era... Digo, sí, es seguro No pasa nada Sí, tranquilas Debe ser algo que se cayó y... ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡No nos dejen! ¡Uf! ¡Qué bueno que oímos el día! La bestia gigante ¿Cuál bestia gigante, Blancanieves? ¡Ay, pues la de los ruidos! ¿Qué no la viste? ¡Claro que no la vimos! ¡Yo ahí la vi! ¡Ay, no es cierto! No había nada, ¿verdad, Ariel? ¿Ariel? ¿Rapunzel? ¡Ay, se las comió la bestia gigante? No puede ser, eran tan buenas, amiga Yo sé, yo sé, yo sé ¡Basta de llorar! ¡Ellas están bien! ¡No se las comió ninguna bestia! ¡Ay, espero! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Quién está ahí? ¡Ay, creo que es por acá! ¡Ven! Más tarde en el vacío... Y así fue como esa señora con tentáculos me atrapó Pero muchas gracias por liberarme No tienes por qué agradecernos Este, sí Bueno, un gusto conocerte Nos vemos después ¿Te quedarás aquí solo? Ah, no Estoy en una misión para encontrar el cofre del tesoro perdido ¡Ay, nosotras también vamos a buscarlo! ¿En serio? ¡Qué coincidencia! Podemos ir juntos ¡Me encantaría! Después de ti ¡Ay, qué caballeroso! ¡Esto está muy sospechoso! ¡Ay! ¿Y recuerdas la vez en la que Ariel se comió un gusano por accidente? ¡Ay! Y lo recuerdo como si fuera ayer ¡Guachinango! Tú ni estabas ahí Todavía ni te conocíamos Eso fue en la superficie Bueno, pero... Me lo puedo imaginar Era tan buena ¡Ay, Ariel! Ariel y Rapunzel están bien Sé que están bien El plan está bien El océano es muy grande Así que ellas irán en busca del tesoro Ahí las veremos Estoy segura Ahora vamos, guachinango ¡Síguenos guiando! ¡Ay! Está bien, está bien Pero... ¿Se acuerdan cuando Ariel y Rapunzel? No puedo creer que seas tan valiente Y tan inteligente Pues así que digas inteligente No creo Porque no se pudo soltar sin ayuda de esas cadenas ¡Rapunzel! ¿Qué? Yo solo decía la verdad No importa, Ariel Tu amiga Raquel tiene razón No es Raquel ¡Es Rapunzel! Ah, sí, como sea Creo que aquí será una buena zona para pescar Sí, hay que quedarnos aquí un momento ¡Ay, no! Son pescadores ¿Y qué? ¿Quieres bajar la voz? Pueden escucharnos Sí, Rapunzel Baja la voz Si nos escuchan Pueden atraparnos Los pescadores son el mayor peligro al que nos enfrentamos Tenemos que seguir ¡Vámonos! Pensé que ya estarían aquí ¡Ay, no! No puede ser No, no están aquí Tal vez sí ¡Están perdidas! ¡Perdidas! ¿Quiénes están perdidas? ¡Chicas! Cinco minutos después ¿Y entonces eso fue lo que sucedió? ¡Guau! ¡Y que eres chico valiente! Bueno, ¿y qué estamos esperando? Hay que abrir el cofre ya Sí, tienes razón ¡Sí, es increíble! Yo no veo nada Espera un momento Ya verás el tesoro ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Las burbujas son el tesoro? ¡Pues claro! ¡Ja, ja, ja! ¿Y esto les da gracia? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? No la seguí y engañé para descubrir que tesoro eran unas tontas burbujas que le gustan a un tonto pez Oye, tú, extraño No insultes a Huachinango Sabía que había algo raro contigo Así que será mejor que te vayas antes de que... ¡Aaah! ¡Sí que doy miedo! ¡Aaah! ¡Hola, hola! ¡Es un! ¡Es un! ¡Es un! ¡Ah, tiburón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No nos comas, señor tiburón! ¿Qué? ¿Comerlas? No, para nada No entiendo qué está pasando aquí Ah, no Yo solo la seguí Porque supe que andaban en busca del tesoro perdido ¡Ah, sí! ¡Ya lo encontramos! ¡Yep! ¡Y ojo! No, ese no Me refiero al real Tengo el mapa aquí en mi muela ¡Tómenlo! ¡Oki! ¡No, Ariel! ¡Espera! ¡Te quiere comer! ¡Listo! Ahora escúcheme con atención Si siguen este mapa encontrarán el verdadero tesoro ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Que contiene un sinfín de tesoros Entre ellos está Elsa, Rapunzel, Ariel y Blancanieves Sí, sí, vinos ¿Qué contiene? Ya les dije Elsa, Rapunzel, Ariel y Blancanieves ¿Qué le pasa? No lo sé Elsa, Rapunzel, Ariel, Blancanieves ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Elsa, Rapunzel, Ariel, Blancanieves Ay, ¿ustedes también se quedaron dormidas? ¿Pero qué les pasó en la cara? Ya se están descarapelando de la quemada que se pusieron Ariel, vengan todas Este, sí, ya vamos No les digan que se me quedaron todas estas horas dormidas Y que no les puse bloqueador, ¿va? Ajá Ay, ¿entonces todo fue un sueño? ¡Ay, no! Niñas, vengan, haremos una actividad todas juntas Un momento Ariel, tienes algo ahí en tu traje ¡Ay, quítamelo, quítamelo! ¡Eso es la tapa! ¿Qué? Vengan todas ¡Ya vamos! ¡Juguetes fantásticos!